A continuación, presentaremos la historia de dos personajes que viajan por el dibujo, la plastilina y la tiza, buscando un sitio para aterrizar. ¡Rueda la película! En la ciudad delta todo iba bien. La alegría se sentía por todos lados. Los niños jugaban en el parque y reían junto a sus amigos, pero... Algo malo estaba a punto de suceder. De lo más oscuro de las cajas, un terrible monstruo apareció. Era el gigantesco Gauros, que quería destruir todo a su paso y aniquilar a los niños. Pero el mal nunca se saldrá con la suya, porque aquí está Super Fern, defensor de los niños y protector de sus sueños. ¡Ataque Mega Fernando! ¡Ataque Mega Fernando! Ahora pagarás por todas tus pechorías, horrible monstruo. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Auxilio! 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 historietas al derecho presenta el cosmos de fernando levántate ya es hora de ir al colegio salimos dentro de 10 minutos y yo no he terminado de arreglar la casa mami esa no es la forma de levantar a un superhéroe y otra vez ahora voy a llegar tarde al trabajo fernando a luchar por la justicia en un abrir y cerrar de armario me cambiaré a mi identidad secreta yo ahora soy superfair acompañando a mi amigo el capitán justicia en una misión ultra secreta miren como derrumba el muro con sus puños de acero ahora como siempre haremos el patrullaje nocturno por la ciudad de metro listos para castigar a los malos y proteger a los buenos a luchar por la justicia vamos capitán utiliza tu super mirada para ver el mal a través de los muros por favor por favor fernando ya voy mamá y voy en camino estoy llegando y yo ya estoy aquí mami te cambias ya fernando no creerás que te voy a llevar vestido así no apúrate debo abandonar mi identidad secreta debo abandonar mi identidad secreta debo abandonar mi identidad secreta y hay que ser tu pura Quiero que se aprendan esto de memoria. Es muy importante. Cuando sean grandes, me lo van a agradecer. Estoy seguro. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Silencio, Fernando! Fernando Torres. Como llegó tarde, no sabe de qué estoy hablando. Mañana les tomo la lección a todos. ¿Entendido, niños? Y no olviden llevarla a circular a sus papás. ¡Ay, bueno! ¡Por fin salí! ¡Hola, Fer! ¿Cómo estuvo la escuela? Cuéntame. Bien, papá. ¿Y tu trabajo? Bien, pero tengo que volver rápido porque se me acabó la hora del almuerzo. ¡No se te olvide hacer las tareas antes de jugar! ¡Adiós, papi! Ahora voy a cambiarme esta ropa y tengo que llamar a mi inseparable compañero de aventuras. ¡Capitán Ismael! ¡Capitán Ismael! ¡Conteste! ¡Conteste! ¡Aquí Fer comunicándose! ¡Aquí Fer comunicándose! ¡Espera, Fer! ¡Ya voy! ¡Me estoy amarrando los zapatos! ¡Aquí el capitán Ismael conectándose a la frecuencia interestelar! ¡Cambio y fuera! ¿Qué noticias me tienes, Ismael? ¡Muchas! ¡Encontrémonos afuera! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Un superhéroe cansado! ¿Qué pasa, Fer? Es que cuando no soy super, Fer, soy un niño. ¿Y qué pasa? Que también me canso. ¡Oh, entiendo! ¡Tranquilo! Ojalá el profe de educación física lo entendiera como tú, Ismael. ¡Olvídate de eso y vamos a comprar dulces a la tienda! ¡Mira! ¡Me encontré un billete! ¿Compramos colombinas? ¡Sí! ¡Señora, señora! ¿Nos vende dos colombinas? ¿No ve que estoy atendiendo a una persona? Además, ese billete es de mentiras. ¡No a estos niños! ¡Ten cuidado, Fer! ¡No sea que no nos dejen jugar como la otra vez! ¡Shh! ¡Ven, Ismael! ¡Parece que el parque es nuestro! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Al primero que llegue a un árbol! ¡Yo me voy en un globo! ¡Oh, no! ¡Y yo! ¡Yo soy una cometa! ¡Y yo soy un trompo! ¡Ay, me mareo! ¡Estoy viendo estrellas! ¡Ay, estoy en el árbol! ¡Soy una manzana! ¡Yo también! ¡Y no tengo nariz! ¡Campañetas! ¡Campañetas! ¡Caño como una pelota! ¡No! ¡Esto de andar en la Tierra es muy aburrido! ¡Mejor juguemos a los astronautas! ¡Qué chévere! ¡Se prepara la nave INSER 23! ¡Mmm! Cerrar escotilla... ¡Listo! ¡Turbinas! ¡Turbinas! ¡Ey! ¡Entonces despeguemos! ¡Yuuhuu! ¡Pues despegue, Gran Líder! ¿Está todo bajo control? ¡Todo, señor! El monitor no detecta ningún movimiento extraño. Manténgase alerta, capitán. Esta zona está llena de naves enemigas y especies alienígenas. ¡Es cierto, Gran Líder! ¡No podemos confiarnos! ¡Colocaré el radar a la máxima potencia! ¡Mire, señor! ¡Un planeta! ...que ahorraríamos todo. Y si descontamos el impuesto, tendríamos a ver... ¡Soy el general Fer y solicito permiso para aterrizar! ¡Silencio, chicos! ¡No me interrumpan! ¡Ustedes los niños solo dicen tonterías! ¡Váyanse! ¡Y tres mil de la renta más la cuota del carro! ¡Cuidado! ¡Córrense! ¡No estuérdense! ¡Me hace tarde! ¡Ahí hay otro planeta! ¡Vamos! ¡Mira, Isma! ¡Qué planeta más extraño! ¡Parece que puede explotar! ¡El ruido es ensordecedor! ¡Pedimos permiso para aterrizar! ¡Uy! ¡Permiso negado! ¡Bien fuera de aquí, enanos! ¡Esto no es una guardería! ¡Hasta la vista, babies! ¡Se creen muy grandes! ¡Además, sus juegos no me gustan! ¡Mira, este planeta parece tener una energía especial! ¡Hay muchas naves allí! ¡Investiguemos! ¡Hoy, en Pétalos de Pasión, Iván Darío descubre que sí la ama! ¡Amada mía! ¡Eres la luz de mi vida! ¡Siempre te amaré, Iván Darío! ¡Te amo! ¿Y por qué se puso brava la señora? ¡No interrumpanos! ¡Pállese! ¡Definitivamente hoy como que no es nuestro día, señor! ¡Aquí parece que no hay lugar para nosotros! ¡No, Isma! ¡Allí todo se ve mejor! ¡Qué susto! ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Y si paramos allí? ¿No te da susto, Fer? ¡Tenemos que arriesgarnos! ¡No podemos permitir que nos sigan sacando! ¡Aterricemos! ¡Forgamos! ¡Now! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Apera! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Un momento! Aquí hay algo muy extraño. ¡Cuidado! ¡Puede ser una nave negrita! ¿Qué hacen aquí, niñitos? ¡Váyanse! ¡Estamos jugando! ¡Váyanse rápido que estorban! ¡No los queremos aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¿Quiénes son ese par de enanos? ¡Fuera de aquí! ¡Aléjense! ¡Estamos jugando! ¡Sigamos con el juego, amigos! ¡Fuévanse! ¡Sí, continuemos! ¡Vamos! ¡Se los advertimos, niñitos! ¿Por qué no hicieron caso, par de tortugas? ¡Sí, claro! Como siempre, nosotros tenemos la culpa. ¡Mejor vámonos de aquí, Ismael! ¡A un lugar de donde no nos saquen! ¡Todos son iguales! ¡Listo! ¡Menos mi tía! ¡Ella no es como todos los demás! ¡Vamos a verla, ¿sí? ¡Vamos! Es difícil marcar todas las sombras de un lápiz azul. El lápiz de este color, luego... ¡Hola, tita! ¡Hola, Fer! ¡Te traje un amigo! ¿Y dónde está? ¡Ven, Ismael! ¡Él es mi mejor amigo, pero está un poco triste! ¡Oh, no se preocupen! Voy a traerle su postre para que se anime. ¡Sí, ves! ¡Ella es bien diferente! ¿Quieres ver mi tablero? ¡Sí, vale, vale! Este es mi lápiz mágico, y con él puedo transformar el mundo como yo quiero. En mi mundo, mamá no se enoja y se divierte con las aventuras de Super Fer. El profe sí me escucha. Además, sonríe y cuenta historias divertidas mientras me enseña a leer, a escribir y a contar. Pero aquí viene lo mejor, Isma. En mi mundo también estás tú y la señora Gruñona. Pero no te preocupes, que ya no es Gruñona. Se ríe con una sonrisa grande y nos regala muchos dulces. ¡Ah, qué rico! ¿Y qué pasa con los gigantes, Fer? ¡Ah, ellos compartirán con nosotros la cancha! ¡Y nos permitirán jugar con el balón! ¡Y entonces, Isma, recibirás la pelota! ¡Me harás un pase! ¡Yo marcaré una cesta de tres puntos y seremos los campeones del mundo! ¡Y todos nos tratarán amablemente como mi tía! ¡Tía, ¿qué nos trajiste? Les traje unas malteadas para que charlemos un rato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!